No, acá más. Tenemos que hablar. ¡Oye, oye, quinto, quinto, quinto! Pero no era algo bueno lo que tenías que decir. Joder, décimo macho, es que ya ni un puto dramatismo me dejas meter. Perdón. Oh, quinto, quinto, resuélvenos, danos una resolución de este gran halo de misterio que tú mismo, mediante tres efímeras palabras, has generado a todos nosotros. Ay, de verdad, calla. Es que eres un pesado, tío. Es que qué tedioso. Es que no hay personaje más tedioso en la puta faz de la Tierra que tú. Quinto, yo creo que a veces te pasas con el quinto filósofo. Estoy de acuerdo. Coño, ¿no me jodas tú también, quinto del futuro? Entonces, a ver, decidme, ¿qué tengo que hacer para remediar lo malo que soy con el quinto filósofo? ¿Hazlo, canon? Décimo, no, no bromes con eso. No, vale, mira, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Oye, a ver, que tengo que decir a los nakamas qué cojones está pasando. Escúchame, escúchame, acaso al décimo. Si llegas a los 200.000 suscriptores, ¿qué tan por culo estás dando con todo eso de llegar a los 200.000 suscriptores y no sé qué y no sé cuál? ¿Qué te parece si haces canon al quinto filósofo? Es muy jodido esto que dices, ¿eh? Pero, venga, vale. Nakamas, habéis oído al décimo. Si conseguimos llegar a los 200.000 nakamas... Es que esto cuesta decirlo, ¿eh? Madre mía. Hago canon, oso hacer canon al personaje más pesado, al personaje más plasta, al peor personaje de todo este puto alenco de señores que tengo en mi habitación. Hago canon al quinto filósofo. Prometido. Toma ya. Vale, y ahora ya me dejáis de dar la turra y me pongo a hablar aquí con los nakamas, ¿vale? Efectivamente, nakamas, no es nada malo, no es nada dramático. De hecho, todo lo contrario. ¿Por qué he puesto este dramatismo tanto a la entrada hasta que me la ha interrumpido el décimo? ¿Y por qué el título y todo? Pues, muy sencillo. Es un vídeo que todo youtuber ha hecho, alguna vez en su vida. Llevo casi siete años en esta plataforma y nunca he hecho un vídeo de tenemos que hablar. Necesitaba hacerlo dramático, aunque fuera bueno. Lo siento. Pero bueno, ¿cuál es la situación? Muy sencilla. Ya creo que a la de que hayáis visto un vídeo mío en todo lo que lleváis de año, os ha quedado claro que tengo dos objetivos. Ir a por todas este año, de manera genérica, sencilla, sin comerse la cabeza, y los 200.000 suscriptores, ¿vale? El cual, pues como siempre digo, está en vuestras manos, que me apoyéis ahí suscribiéndoos y poquito más. Bien, la cosa está en lo siguiente, nakamas. Este año quiero que sea un año de revolución en lo que responde a mi canal, ¿de acuerdo? Siempre nos hemos dedicado a hablar de One Piece, estoy súper a gusto, y vamos a seguir hablando de One Piece, pero este año, los que me seguís en Twitch ya habréis visto que estoy poco a poco y sutilmente, porque es algo muy costoso, después de seis, casi siete años únicamente hablando de One Piece, en Twitch ya estoy poco a poco abriéndome a una nueva temática como es en este caso, Shingeki no Kyojin, y a más que me quiero abrir, a Tokyo Revengers, Jujutsu Kaisen, Black Clover, antes lo consumía hasta hace bastante poco en el manga, pues también Black Clover, Boku no Hero hasta que llegue al final. Es decir, un poco los animes más mainstream y que realmente me gusten. Entonces, al igual que en Twitch ya estoy reaccionando y de vez en cuando hablando a esta clase de mangas y animes, en YouTube va a costar un poco más, porque no es algo tan abierto, pero quiero este año también meter nueva temática en el canal que no sea únicamente de One Piece, algo que hasta hace poco me parecía impensable, ¿no? Puesto que soy youtuber de One Piece. Pero quiero añadir más cosas, quiero seguir creciendo, al final el público de One Piece es bastante limitado, y soy muy consciente de que este año es jodidísimo llegar a 200.000 suscriptores únicamente hablando de One Piece. Me apetece hablar de más cosas, ayer terminamos de ver en directo los últimos capítulos de Shingeki no Kyojin, y me apetecía hacer un vídeo hablando y opinando sobre lo que está pasando ahora mismo en el anime de Shingeki no Kyojin, puesto que yo no he visto el manga, yo voy al día en el anime únicamente. Entonces, este vídeo es pues como una forma de mostrar que posiblemente a partir de ahora haya un antes y un después en el canal. El contenido no va a cambiar, el contenido va a sumar, es decir, yo no voy a hacer menos vídeos de One Piece, de hecho, sinceramente, el contenido seguirá en un 90-95% siendo One Piece, porque es lo que más me apasiona hablar y en lo que mejor me desenvuelvo. Sin embargo, creo que puedo intentar darme la oportunidad, y me encantaría que vosotros me la dierais, de abrirme otras cositas, por ejemplo, cuando veamos la segunda temporada de Kimetsu en directo, pues también hablar de ella. Pronto hacer un vídeo opinando sobre lo que me está pareciendo Shingeki no Kyojin, dar una oportunidad a Black Clover, a Boku no Hero, abrirnos un poquito el canal. ¿Y por qué os digo esto y no lo hago directamente? Porque sé que al final 6 años hablando únicamente de One Piece puede sorprender a mucha gente un cambio, entonces me gustaría, y no creo que haya problema en realidad, pero me encantaría y me gustaría muchísimo que pudiera contar con todo vuestro apoyo, que digamos como que abramos un poco todos la mente, no creo que haya problemas realmente en que comience otra temática, pero sí que me parece una oportunidad interesante ver como vuestro youtuber de confianza de One Piece, pues también toca otros mangas, otros animes que tal vez ya hayas visto, o que igual no has visto, pero gracias a mí puedes empezar a verlo, o puedes, yo que sé, animarte a ello, o que te pique la curiosidad, o lo que sea. Entonces me encantaría contar con absolutamente todo vuestro apoyo, quiero un feedback brutal, ya sea por mensajes directos, por menciones en Instagram, en Twitter, en los comentarios aquí, sea lo que sea, dando vuestra opinión sobre qué os parece esto, ¿de acuerdo? Porque me parece una idea interesante y que puede ayudar a crecer mucho este canal, y por ende a vosotros también. Es muy probable que pronto ya me ponga a hablar de vez en cuando de Shingeki no Kyojin, y seguramente sea con lo que estrene esta nueva aventura, digamos, en el canal, que repito, seguiré tocando One Piece, los mangas, preguntas y respuestas, o sea, con los mangas me refiero a reviews, preguntas y respuestas, debates, todo, todo, todo va a seguir exactamente igual, solamente se va a sumar, y en Twitch de eso ya lo estamos haciendo, así que también me encantaría, nada más que ese apoyo no se quede solamente en YouTube, también vaya al YouTube morado, a Twitch, y bueno, pues en el enlace, o sea, en la descripción tenéis un enlace que os llevará a mi Twitch, simplemente dará a seguir, ¿vale? Ya está, no os pido que estéis en todos los directos, obviamente, no os pido que paguéis y os suscribáis en el canal, simplemente un seguimiento puede hacer muchísimo. Y bueno, ya que estamos haciendo, pues, un cambio, un cambio bueno, un cambio que solamente va a sumar, pues sí que me gustaría eso, que no sé que es solamente en YouTube, y también vayamos a por todas en el mundo del streaming, ¿vale? Estoy metiéndome mucha caña en este año 2022, llevo ya, en enero he hecho más directos ya que en los tres últimos meses anteriores, o sea, está siendo una barbaridad, ¿vale? Entonces me gustaría, pues, que si consumís Twitch, pues que también, aunque sea solamente me sigáis, y si no consumís, pues bueno, podéis darme una oportunidad, porque, por ejemplo, la experiencia de leer el manga en directo, todos juntos, en los viernes, a las 5 de la tarde, es una barbaridad, siempre llegamos a 2.000, a 3.000 personas en ocasiones, en directo, leyendo y disfrutando One Piece, con mi reacción, con la opinión de los nakamas, es todo increíble, y es un mundo que tal vez igual no te has abierto todavía a probar, y realmente puede gustarte mucho, entonces me estoy metiendo mucha más caña, y vamos a abrir además contenido de otros animes, con lo que dejo ya de daros la turra, ¿vale? Porque ya está todo explicado, simplemente quiero contar con vuestro apoyo, que esto siga adelante, porque llevamos 7 años, pero ojalá hacerlo 20 años más, es imposible, es muy difícil, pero que dure todo el tiempo que se pueda, y que tenga que durar, porque este mundo es maravilloso, nakamas, y con vosotros soy muy feliz, con lo que me encantaría, pues lo dicho, seguir creciendo, seguir a tope, y ya de paso os meto el spam, y si estáis viendo este vídeo, me encantaría que me apoyarais, pues suscribiéndoos aquí también. Muchísimas gracias por todo, nakamas, estoy muy emocionado con este nuevo proyectito, entre comillas, de abrirnos un poco más al mundo del anime en general, espero contar con vosotros, no os bajéis del barco, y si estáis viéndolo desde fuera, subiros, porque se viene la aventura al nuevo mundo ya, nakamas. Muchísimas gracias por todo, un saludo, y nos vemos pronto con mucho más contenido en YouTube y en Twitch.